¡Gracias! En la octava carrera Última ubicación, el 8 ¡Magnífica! Trata de hacer la delantera, el 4 Alina Rex, medio cuerpo de ventaja La sigue el 1, Sorilla Seattle A la cabeza por fuera, Ernestina Al pescuezo abierto, viene con el 10 Guatona Gloria 3 cuartos de cuerpo, recupera posiciones El 12, Ice Baby Medio cuerpo adentro, el 2, Café que pizarra 3 cuartos de cuerpo, el 5, Sinclair A la cabeza corre, el 3, King Boy Al pescuezo por fuera, apura el 8 ¡Magnífica! 500 para el disco adentro, el 4 Alina Rex, por fuera el 12 Ice Baby, en el medio del 9 Ernestina, 3 cuerpos, Corrie 10 Guatona Gloria, medio cuerpo por dentro, el 2, Café que pizarra Las de la octava, ya están en la recta final El 12, Ice Baby 3 cuartos de cuerpo, los sigo adentro, el 4 Alina Rex, por fuera, Corrie 9 Ernestina, 4 ubicación para el 2, Café que pizarra Por fuera, Corrie 8, Magnífica En el medio del 10, Guatona Gloria 120 para el disco, el 12 Ice Baby, 2 cuerpos de ventaja Le sigue el 9, Ernestina, los últimos 30 metros El 12 Ice Baby gana la octava Y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias. Gracias.